¿Qué es lo que se llama Francisco Cruces? ¿Qué es lo que se llama Francisco Cruces? 87. En un momento en el que, bueno, pues en toda esa década de los 80, este proceso, esta actividad transhumante, veíamos que era algo galopante, que nada iba a terminar, que había que documentarlo, nos teníamos que adelantar las administraciones a esa documentación. Entonces se le encargó ese proyecto a Luis Vicente Elías Pastor. Y Luis Vicente Elías Pastor trajo un colaborador niño joven, que era Julio, que era con el que luego tuvimos más relación. Porque, claro, Luis Vicente tenía muchísimas más encargos, entonces era el que venía, nos traía el… Aquí traigo el disquete, el disco, entonces ya empezamos con los ordenadores. Oye, pero tráenos no sé qué, esto lo vamos a publicar en la revista Etnografía. O sea, que desde esa época, desde el año, tenemos relación y hemos tenido muchísima vinculación. Entonces a mí me pareció muy interesante una cosa, dado que el fenómeno turístico que ha salido aquí, este elemento casi en todas las sesiones, era evidente en una fiesta que él conoce muy bien, porque él vive… Bueno, él es de Madrid. Luis Pablo es el nieto de Aureliano de Ibarra, el hermano de Peribarra. Sabía que te ibas a quedar empastado. Sí, sí, el de los Teri. Sí, sí, sí. Claro, claro. Casualidades. Casualidades de la vida. Pero él, bueno, vive en Madrid y vivía, o sea, nació en Madrid y vive en San Vicente de la Sonsierra. Que es donde hay esta manifestación de los famosos disciplinantes que habréis visto, estos que se azotan y que sale una cosa como muy, bueno, pues, muy, no sé cómo llamar la palabra, ¿no? Muy dolorosa. Y entonces, bueno, ellos, como iba muchísima afluencia de personas, digamos que han hecho una estrategia de salvaguarda, pero sobre todo para controlar ese turismo. Y para hacer, bueno, entonces yo creo, no voy a adelantar nada, es muy interesante, yo creo, desde esa realidad que tienen, que no tampoco pueden prohibir, ¿me entiendes? Y, bueno, lo que han hecho, estas estrategias que han hecho para la salvaguarda de los disciplinantes, y es de lo que nos viene a hablar. Intenta lo que puedes reducir, ya sé que, porque vamos un poco ajustados. Y muchísimas gracias, Julio, por tu amabilidad y por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti y al Instituto por permitirnos estar aquí para contar un poco la experiencia de San Vicente. Quiero pedirles disculpas porque yo había preparado una cosa que he cambiado, pero sobre todo por la intervención ayer de Luis Pablo. Iba a contar algunas cosas que contó él, así que esas las he quitado. Y yo creo que va a enganchar quizá un poco más con la sesión anterior, estas cosas que he añadido. A lo mejor hay alguna foto que se salta donde no debe, pero ya me disculparán. Y también me voy a saltar algunas cuestiones un poco rápidas, porque yo creo que lo que interesa es que les expliquemos un poco cómo nos estamos enfrentando a este proceso de los disciplinantes. Yo empiezo a tener relación con San Vicente de la Sonsierra también por esa época, en el año 87, por temas laborales. Y llego a tener tanta relación que me termino yendo allá a vivir. Y desde mayo de este año, por también algunas cuestiones que contaré ahora, pues soy también miembro de la cofradía de los disciplinantes. Y bueno, pues desde esta trayectoria de haber sido durante mucho tiempo simplemente espectador, porque yo iba allí alguna vez, mi vinculación laboral no tenía nada que ver, era un tema de desarrollo local, no tenía nada que ver con la fiesta, pero bueno, si te permitía tener un cierto conocimiento, pues me ha permitido quizá poder tener una cierta visión. Yo les quería contar un poco alguna cosa sobre la disciplina en líneas generales que me voy a saltar, porque supongo que todos ustedes tienen alguna referencia sobre lo que han significado las disciplinas a lo largo de la historia. Y casi también me voy a saltar la presentación del pueblo. Simplemente decirles que en este momento el ambiente de la Sonsierra se ha convertido en la milla de oro de la cultura del vino, del producto vino en La Rioja. Cuando digo la milla de oro es porque una hectárea está a 100.000 euros, o sea que es la super milla del oro, somos 950 habitantes, 34 bodegas, la mayor parte de ellas artesanales, en fin, una zona en la que hay un monocultivo, una gran economía, a pesar de ser un pueblo relativamente pequeño, y una gran capacidad de innovación permanente, es decir, la industria del vino es una industria que obliga necesariamente a esa permanente actualización. Bueno, la historia de las conferencias disciplinantes no voy a hacer ninguna relación. Sí comentar que históricamente ya ha sido un ritual controvertido, muy controvertido, es decir, que ha tenido críticas, pues desde Quevedo hasta Puyol en el libro que publica en el año 28, en el que hace una crítica despiadada sobre el salvajismo que es esto y sobre la imagen que se quiere dar de la imagen negra, realizando algunas obras, es decir, que estamos ante un elemento que siempre ha generado una cierta variabilidad de opiniones, entre las que la defienden y las que desarrollan una crítica importante. Yo creo que lo que sí que es destacable es por qué en San Vicente de la Sonsierra es el único sitio de España y prácticamente el único de Europa donde esto sobrevive. ¿Y por qué? Pues no tenemos ni idea. Esta es la realidad. Lo que sí parece que podemos afirmar es que ha tenido una sucesión de continuidad a lo largo de todo el tiempo, y puedes decir que no ha habido interrupciones importantes en periodos amplios de tiempo. Tenemos constancia documental a principios del XIX, a finales del XIX, sabemos que durante la prohibición de la República se siguen haciendo, aunque en secreto, y tenemos una colección de actas de la cofradía en la que hay algunas referencias a los disciplinantes y luego tenemos, a partir del año 46, pues prácticamente una secuencia no completa pero bastante seguida de la descripción. ¿Por qué se mantiene? Hay teorías para todos los gustos, porque nosotros de San Vicente somos para buenos nosotros, ¿no? ¿Quién nos va a decir a nosotros lo que hay que hacer? Basta que me digas que no, que ya haré yo lo que quiera. En fin, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad de saber por qué aquí se mantienen. Para que se hagan ustedes una idea de cómo está estructurada la fiesta de una manera muy resumida, los disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra salen a lo largo del año cuatro días, jueves santo y viernes santo, jueves santo dos veces, viernes santo dos veces, y la cruz de mayo o el domingo de después, y la cruz de septiembre o el domingo de después, siempre por la tarde. El jueves se sale en la procesión y en la hora santa, que luego explicaremos por qué nace la hora santa, que es una cosa terriblemente nueva. El vía crucis que se hace por la mañana y la procesión del viernes santo, que se termina suspendiendo por culpa del turismo, y ahora explicaremos cómo se produce esto. Y septiembre y mayo, que se sale a partir de las seis y media de la tarde aproximadamente, también en procesión. Bueno, esto es simplemente la regla, está fechada en 1551. Hay varias referencias en los documentos posteriores, a que esto es del tiempo inmemorial, que tal y cual. Esto ha llevado a crear una especie de mito entre la gente del pueblo de la cofradía, que esta fue la primera, que esta es la más importante, que esta regla es la que copian todos, de lo que por supuesto no tenemos ninguna... Bueno, tenemos la seguridad de que no es, ¿no? Así que tenemos ninguna seguridad de que no es. Lo que sí sabemos es que en un momento determinado, los disciplinantes que parece que están siempre vinculados a la cofradía de la Veracruz, se desvinculan de la misma y crean un organismo autónomo. ¿Cuándo sucede esto? No tenemos ni idea por qué desde 1900 hasta partir del año 40 los libros de actos de la cofradía son un auténtico caos y por qué debemos encontrar un solo papel de la cofradía de la Santa Penitencia, que es la cofradía o la supuesta cofradía, yo tengo la impresión más que es un grupo que se autodenomina cofradía, que es donde se vinculan todos los disciplinantes que continúan la tradición. La cofradía, tras este periodo en el que no tenemos prácticamente documentación, se realiza en el año 46, que aunque no habiendo llegado a extinguirse, dice el acta, había decaído notablemente y apenas contaba ya con unos pocos hermanos. Entonces el párroco del momento decide que hay que revitalizar, sorprendentemente el párroco del momento decide que hay que recuperar la cofradía y los disciplinantes. La cofradía sería una cosa más razonable, sí tenemos documentación de que no siempre los disciplinantes habían estado bien considerados por la oficialidad de la iglesia, pero aquí da la casualidad de que el párroco cree que es oportuno recuperar la cofradía y los disciplinantes. Y entonces hace una estrategia de relanzamiento de la cofradía. Entonces se planifica una serie de sermones, una serie de días, da un cursillo al que invita a unos jesuitas a que vengan a explicar la importancia de la Veracruz, publica un folletito, en fin, hace una estrategia de animación total para que la gente se vuelva a incorporar a la cofradía, cosa que parece ser que consigue. En el año 56 sucede un acontecimiento con un cierto conflicto, les voy a dar algunas pinceladas de algunos conflictos, alguna especie de conflictos internos antes de entrar un poco en la problemática, en la que se le ha hecho un ultimátum a los disciplinantes y si les dice que o se integran en la cofradía de la Veracruz o que se atengan a las consecuencias. Y se le dice, bueno, es que yo aquí casi no se lo puedo leer, pero y se tome el acuerdo de Santa Veracruz de formar parte de una sección de disciplinantes comprometiéndose los miembros de la Veracruz a salir y si no, los de la penitencia serán definitivamente desautorizados. Bueno, esto por lo que yo he podido un poco hablar con algún testigo un poco lejano de esto, termina como el Rosario de la Aurora, pero al final se presentan el jueves junto antes de salir la procesión y dicen que ellos son los disciplinantes de verdad y que se integran en la cofradía siempre y cuando salgan ellos de disciplinantes y se crea como una sección independiente dentro de la cofradía con una cierta tirantez que todavía hoy hay algunas personas que mantienen. A partir de ese momento, pues existe ya una única entidad que agrupa a disciplinantes y cofrades y que mantiene con alguna de los usos que tenía la cofradía independientemente del flagelamiento. Ya saben ustedes que la cofradía de la Veracruz son cofradías muy asistenciales que hacen atención a enfermos, que hacen atención a difuntos. En este caso, la cofradía hacía atención de las labores del campo a los hermanos cofrades enfermos, cosa que dura hasta los años 60, es decir, el último caso es del año 62 en el que hay un cofradio enfermo y la gente va a realizarle las labores de la espergura y del desniete mientras él se recuperaba. Hacía de funeraria, funeraria que ha hecho hasta los años 90 incluso con coche fúnebre, se llevaba el coche fúnebre para recoger. Esto se termina un poco por cansancio de la cofradía y otra cosa por otro tema de normativa. Y bueno, todo esto es un proceso que se va a pendiente. Pero a mí lo que me interesa es que ya en el año 45 el párroco Salvador Navarro, que era el que estaba empeñado un poco en la recuperación de todo esto, ya dice en ese folletito que es uno de los que hace en este intento de revitalización, tengo sobre la mesa de trabajo varios periódicos y revistas ya pasados de fecha y distantes unos de otros algunos años pero más distantes aún, por no decir opuestos intensivos, los juicios críticos que emiten, que están difundiendo los disciplinantes por España. En el año 45 ya hay una cierta presión de difusión de un ritual que es singular, 45, en el que no está Fraga, no está el turismo, no se ha producido ningún macro lanzamiento de la actividad turística, pero por lo que sea, por lo que sea, yo creo que por lo característico del ritual, a partir del año 45 empiezan a salir ya de manera habitual noticias en los periódicos invitando a que se acudan. En los años 60 el tema se desmadra completamente y se desmadra completamente de manera que se empiezan a hacer acampadas, 60, es decir, sobre todo de mercado local, se empiezan a hacer acampadas masivas en las orillas del río, se empiezan a generar conflictos, que la gente se emborracha en los bares del pueblo, allí es fácil emborracharse porque hay mucho vino y es barato, pues la gente se pone allí hasta arriba, empieza a haber un conflicto permanente con la cofradía, incluso con los propios vecinos del pueblo, en fin, hay varios llamamientos en las actas de la cofradía a que los hermanos echen de la iglesia a los que sean irrespetuosos, procuren que los turistas no maltraten a los disciplinantes. Tenemos alguna foto, y enlazando un poco con lo de antes, que no les voy a poner porque no han querido ellos. La cofradía, estamos haciendo una labor, que luego contaré en el plan de acción, de recuperación de cierto material antiguo, entre ellos una colación de fotografías que va agrandando, pero digamos que la Junta de la Cofradía no quiere que esto lo enseñemos mucho, que se difunda o que se vea, hasta que la Asamblea de la Cofradía las vea primero y dé un poco el beneplácito de que esto lo podemos enseñar. Fotografías que son ni más ni menos que las que tenemos, nada más que más antiguas, y teniendo en cuenta que nuestras clásicas insólitas procesiones de Semana Santa por los disciplinantes y famosos picaos en tiempos modernos y llenos de turismo profano, se observa ya varios años, no sirve como nos proponemos para la mejor gloria de Dios, por lo anteriormente expuesto y a petición de varios hermanos disciplinantes, se acuerda suspender el día de Viernes Santo la procesión, no la procesión, la salida de los disciplinantes en la procesión. Año 69. Año 69. Es decir, que en San Vicente esto de la presión del turismo es algo que llevamos arrastrado de un montón de años y que se dé una nota de prensa para avisar esto en la provincia y provincias limítrofes porque en esta época la mayor parte del público era público de proximidad para que se enteren y no vengan. Que se enteren que esto queda suspendido y no vengan. Yo no he conocido esta época, por supuesto, he conocido ya lo de los finales de los 80 que a mí me parecía algo tremendo y la gente mayor me decía que esto era ya cosa de aficionados, que lo malo era lo de los 60 y los 70. Así que si a mí a finales de los 80 me parecía que aquello era incontrolable, pues no sé lo que debía ser aquello literalmente en los años 70. Pero claro, hay muchos disciplinantes que quieren salir porque en realidad hemos tenido siempre un importante número de flagelantes y entonces se inventa que en la hora santa, el día del jueves santo, dentro de la iglesia y casi a puerta cerrada se permita que durante la hora santa los disciplinantes se flagelen. Sustituimos la procesión del viernes, o sea, la flagelación de la procesión del viernes por la invención de la flagelación en la hora santa, cosa que no se había producido nunca. A finales de los años 80 la situación se empieza a normalizar respecto a la presión y se empieza a normalizar porque en un determinado hay un relevo en la cofradía y alguien dice que hay que empezar a poner orden. Claro, la procesión y sobre todo la parte de los flagelantes en las que ellos se incorporan a la procesión cuando quieren, se flagelan, se retiran de la procesión cuando quieren, llevando un ritmo relativamente poco organizado, no el resto de la procesión que como todas las procesiones lleva un protocolo, pero los disciplinantes se incorporan y se retiran un poco a su voluntad. Se consideraba que esto no tenía que ser ordenado, que siempre había sido así, que tenía que seguir siendo, pero claro, había llegado un momento que esto pues era un conflicto. Y entonces pues se habla con el ayuntamiento, se habla con la Guardia Civil, se habla con otros vecinos del pueblo y se empiezan a tomar una serie de medidas. Se empiezan a gestionar los aparcamientos, se retiran un poco los aparcamientos de forma que la gente no aparque en la puerta del disciplinante, sino que tenga que venir andando por lo menos 500 metros, para que la cosa respire un poco. Se publican unos folletos explicando cuál es el rito que se reparten a todas las personas de fuera del pueblo que se acercan, cosa que tengo que decir que tuvo un éxito muy importante, muy muy importante. Aparece la Guardia Civil, no dos guardias allí y los pueblos desesperados, sino con una estructura organizada que ayuda a mantener un control de orden del público, lo que acaba en poco tiempo con el tema de las borracheras. Y entonces empezamos a tener un sistema de cambio del perfil del turista, de un turista que iba allí porque aquello era la chirigota total y la borrachera era la excusa para juntarse a un público con un cierto criterio más de interés por la procesión o por lo menos con una actitud más respetuosa. También se plantea a los cofrades que los penitentes vayan blindados porque claro, como muy bien decía Antonio antes, es que el espacio es el que es. Este es un pueblo donde hemos saltado la foto que quería haberles explicado el problema del espacio precisamente pero bueno por el tema del tiempo es que en un pueblo donde las calles son de aquí a allí es que no se entra literalmente. Entonces si tiene que pasar el paso el disciplinante y 3.000 turistas pues alguno sobra por metros cuadrados. No ya por el impacto que puedan producir por la interferencia por la actitud respetuosa o no respetuosa sino porque el espacio físico físico es fundamental porque es que un señor tiene que hacer así y necesita un metro por delante y un metro por detrás y al lado va el cofrade que le acompaña y tiene que ir al lado y el señor que le va a picar va a 5 metros por delante y esto necesita metros. Entonces a partir de un momento determinado tanto la cofradía como los cofrades como los penitentes van en dos pasillos con los cofrades con varas que les hacen literalmente el hueco suficiente para que puedan realizar la penitencia sin problemas. Lógicamente esto le quita una cierta espontaneidad a la procesión porque la tiene desordenada pero también permite que la procesión se pueda desarrollar. Esto ahora se ha asumido ya como algo normal o sea yo creo que a ningún miembro de la cofradía se le pasa por la cabeza que esto no haya que hacerlo ya sí porque aunque ahora tenemos menos presión turística tiene que mantenerse este sistema de control. En el año 97 es decir aproximadamente diez años después la cofradía saca en el acta una especie de agradecimiento por lo bien que se ha comportado la gente ese año y por lo que está cambiando el ambiente y porque el ayuntamiento colabora y porque la benemérita siempre nos presta su apoyo y el respetuoso silencio y orden con el que los miles de visitantes de este año acogieron el paso de los disciplinantes. Es decir se produce un elemento llamativo para que la cofradía en su asamblea decida hacer una mención a que este año por fin no hemos tenido lío. Hemos conseguido que una serie de pautas que hemos ido desarrollando por fin haya cumplido su objetivo y no hayamos tenido lío. Luego se han ido produciendo otros cambios en el año 98 se empieza a emitir mujeres en la cofradía aunque no se pueden disciplinar las mujeres salen de Marías hacen una disciplina distinta que también está reglamentada se recupera a partir del año no estoy seguro si es el 95 o el 96 la procesión del Viernes Santo se considera que la situación ha vuelto a un proceso de más o menos normalidad y por tanto se acuerda que los disciplinantes vuelvan a salir el Viernes Santo aunque se acuerda también mantener el jueves la hora santa entonces no por salir el viernes se suspende la hora santa sino que seguimos manteniendo por eso ahora dos salidas el jueves y dos salidas el viernes. Y bueno se van produciendo otros cambios no se realizan cuestaciones que era un elemento muy tradicional de la cofradía tanto para el mantenimiento de los gastos de la cofradía que luego veremos que es uno de los problemas como para el tema de asistencial y benéfico que la cofradía ha perdido a partir ya de los finales de los noventa se dejan de prestar los servicios de funeraria se deja de tocar la campanilla cuando hay una defunción en el pueblo como esto no parece bien pues se decide que la cofradía haga unas hojillas e imprenta una especie de esquelas estándar e imprenta para en vez de tocar la campanilla pegar las esquelas por el pueblo también como manteniendo la idea de emisores de la noticia de la defunción situación que ahora también pues se ha perdido ya no se hace empieza a surgir un interés por la recuperación de parte del archivo llega un par que tenía algunos libros los entrega se empieza a hacer búsqueda un prior tenía no sé qué el otro tenía no sé cuántos y a partir ya de los años 2000 se empieza sistemáticamente a recuperar la información que no se hace nada con ella simplemente se va amontonando pero bueno por lo menos surge la necesidad de que esa información se recupere se organiza la primera exposición fotográfica que esto pueda parecer anecdótico porque ya les he dicho que con esto de las fotografías son muy celosos porque esto es una disciplina anónima hay que ver por qué se sale por qué no se sale qué se hace con las fotos pero empieza a haber la sensación de que y yo creo que fue un poco a raíz del éxito del cuadernillo aquí con los turistas de que si la gente conoce mejor esto pues lo respetará más y entonces esto es una línea que empieza a ir cuadrándose se participa en diferentes actos se empieza a participar en algunos proyectos de cooperación en exposiciones conectivas sobre la semana santa en asambleas de cofradías se va a algún congreso se empieza a tratar de incentivar que haya investigación sobre la sobre la cofradía en fin se van desarrollando unas situaciones que hasta ahora no se habían producido y luego pues desde la época del SIDA se adaptan medidas higiénicas que también generan un cierto conflicto porque claro tú pinchas con los cristales y luego te la pinchas al siguiente entonces ahora esto ya no se hace así ahora hay una esponja por penitentes se va con guantes los flagelantes cuando se pinchan y sangran se flagelan con una madeja distinta que luego sufre un proceso de esterilización en fin esto en un momento determinado pues aunque pueda parecer tan evidente pues no es tan evidente porque nunca había pasado nada y tal igual pero al final pues se consigue ir introduciendo todo este tipo de cuestiones ¿cuáles son los principales? ahora hemos abierto un proceso para tratar de sistematizar un poco el proceso de salvaguarda del ritual de los disciplinantes y la cofradía de la Veracruz de San Vicente ¿cuáles son los principales problemas que la cofradía ve que tiene para garantizar el futuro? el primero es incumplición del hecho y o interpretaciones o manipulaciones lesivas de la opinión de la comunidad esto es lo que a la cofradía más le preocupa y esto se dispara por una película de Almodóvar que es Kika que no sé si ustedes han visto que en un momento determinado pues sale un documental un trocito de una especie de documental sobre los disciplinantes en un contexto un poco bueno gratuito desde el punto de vista indigna mucho la película pero lo que más indigna en el pueblo es que Almodóvar mintió a la hora de tomar las imágenes mandó a una pequeña productora una chica muy joven que llegó allí y dijo que se podía tomar unas imágenes para hacer un documental entonces la cofradía le dio todas las facilidades y le dijo que mandara luego alguna yo veremos que ahora esto ya está protocolizado que mandara algunas imágenes para tenerlas de archivo un poco ahora recuerdo y como no las mandaba le mandaron por teléfono y dijo que es que las imágenes se las había comprado en realidad se las había encargado un director de cine y que el director de cine le había dicho que no que eran suyas y que las quería para una película y que se las quedaba claro esto junto con el encaje estricto de la película pues generó una sensación muy molesta de hecho se estuvo estudiando abrir acciones legales al final la cofradía no tenía mucha capacidad económica y se decidió que no pero claro se pensó que tendría que haber un marco legislativo para la protección de la propiedad intelectual y para evitar usos no deseados por parte de otros sin olvidar los usos culturalmente ofensivos o despectivos y resulta que esto lo dice la propiedad intelectual no lo dice la ley de patrimonio inmaterial ni lo dice la declaración de Vic ni lo dice lo dice esta frase está sacada de una de las recomendaciones de la MPI que es el organismo internacional de protección de la propiedad intelectual claro por no insistir mucho en lo que ya estuvimos debatiendo ayer pero ayer se decía bueno la propiedad intelectual tiene un objeto mercantilista yo no tengo mentalidad mercantilista pero hay otro que sí y contra este yo me tengo que defender de alguna manera porque es que el que le da la razón la ley ahora es a él es decir las imágenes que están metidas en la película son de la propiedad intelectual de Almodóvar no de la cofradía y claro ante esto algo hay que plantear como estrategia porque la cofradía no quiere estar registrada en la propiedad intelectual para cobrarle a todo el mundo que venga a hacer una foto a un disciplinante lo que quiere es que si un señor con una foto de disciplinante hace algo que le parezca lesivo pueda emprender alguna acción de defensa no digo ya de especie de conflicto pero de defensa porque esto tampoco se entiende muy bien en el pueblo y esto es el jueves hay un reportaje en interview que tampoco se entiende muy bien en el pueblo pero que hacemos con esto es que con esto que también se llamó otra se dijo que lo hacían porque lo hacían y ya está es cierto también que hay una cierta una cierta no que es una libertad de expresión y que hasta qué punto nosotros podemos interferir en esa determinada libertad de expresión pero en algunos sitios habrá que marcar algunas rayas porque si no estamos ante una paradoja es absoluta estamos tratando de salvaguardar un bien de trabajar con con la comunidad de que la propia comunidad se implique en un sistema de mantenimiento de adaptación a los tiempos como hemos ido viendo pues hay que ponerse guantes y nos ponemos y ingresan las mujeres en fin hay un sistema de adaptación bueno pero tendrá que haber también algún sistema de medida de protección la idea de la cofradía es tratar de impulsar no sabe muy bien cómo porque somos muy pocos y tal igual pero bueno somos somos el 20% del pueblo en la cofradía 167 de 940 que estamos en el pueblo o sea que un número relativamente importante pero bueno la idea es hablar con las con las instituciones para ver si aprovechando que la normativa internacional de propiedad intelectual reconoce el establecer alguna medida de salvaguarda de acciones lesivas podemos hablar con una legislación de propiedad intelectual y de patentes y marcas que para nada en el caso español ha incluido esto y que probablemente pues pudiera ser interesante que aquellos elementos que estén declarados pues se figuren en el registro de forma que si alguien quiere hacer algo aparezca y entonces tengo una percepción y salte una alarma no digo ya que se prohíba o que no se prohíba sino simplemente que salte una alarma o bueno buscar fórmulas de ese estilo teniendo en cuenta que los convenios internacionales así lo lo establecen o lo permiten la segunda cosa que preocupa mucho y es también vinculada a la anterior es la presión de los medios de comunicación estos son los medios de comunicación que ahora la cofradía amontona ahí en el altar para que no estén circulando por la hora santa esta es una foto de este año existe cada vez una mayor presión de medios de fotógrafos independientes de empresas de vídeos independientes que están empeñados en realizar miles de reportajes al final esto genera un sistema también de presión es habitual que el disciplinante diga quitadme quitadme que esto quiere decir que hay un fotógrafo que le está molestando que se la ha metido ahí en la chepa para hacerle la imagen hay una cierta morbosidad claro yo entiendo que el ritual se presta a ello pero de excesivas cámaras lentas de buscar siempre justo el momento de pinchar de la sangre que es desde mi punto de vista el momento no voy a decir el más intrascendente pero no el el momento de todo el proceso pero bueno se busca ahí justo el pinchar cuando se clava y tal y luego que para el público que va normal y respetuoso y que va a los lados y tal pues al final solo ve a los fotógrafos porque a los disciplinantes no les ves porque claro se echan los fotógrafos encima entonces ves unos fotógrafos que se mueven delante de un paso pero el pobre disciplinante pues va ahí metido en la nada para esto se hace se viene haciendo ya y ahora se va a protocolarizar de otra manera más estricta una serie de procesos y es que como ya llevamos la procesión cerrada el que quiere entrar en el centro de la procesión tiene que pedir autorización día a día antes y si no pide autorización día a día antes no podrá entrar en la calle de la procesión se tiene que identificar tiene que decir cuál es el fin para el que quiere las imágenes tiene que comprometerse por escrito a entregar alguna imagen y además se le da un tiempo de permanencia en la procesión según la demanda que haya pues en la procesión pueden ir tres fotógrafos pues usted tiene media hora entonces sale usted y entra otro que tiene otra media hora si está usted solo pues está todo lo que quiera pero se controla el sistema de tiempos esto lo tienen que firmar y dejar una copia del carnet de identidad cosa que no sabemos si es muy legal tengo que decir es decir que yo le pido al señor la copia del carnet de identidad no sé si es muy legal pero bueno de momento lo estamos haciendo y la gente pues la da y bueno y se le permite ya os digo ese sistema de acceso volvemos a lo de la propiedad intelectual cuando se le dice esto hay una respuesta muy habitual con esto de la devolución de las fotos también y es que no te puedo dar una foto porque no sé lo que vas a hacer con ella no sé lo que va a hacer la cofradía con ella la respuesta es inmediata pues como nosotros tampoco sabemos qué va a hacer usted pues no tiene autorización y aquí paz y después gloria y se acabó la fiesta entonces normalmente la gente no se recoloca y si no pues que haga fotos desde el pasillo como cualquiera y ya está pero claro el fotógrafo o por lo menos determinados fotógrafos que tienen determinados fines comerciales si tiene clara una finalidad comercial de sus fotografías y por tanto te pone un reparo a devolverte tres o cuatro fotos si se le pide que mande alguna foto no se le pide que mande la serie completa se le pide que mande alguna porque se van guardando y te dice que es que no sabe qué vas a hacer tú con él por si le hacen la competencia o no sé se pensará que la cofradía no tiene fotos para vender o no no entiendo pero esto también me incide un poco a reivindicar el que de alguna manera tratemos de trabajar en algún proceso en que la propiedad intelectual de las comunidades esté de alguna manera garantizada el tercer problema que detecta un poco la cofradía es un problema de relevo generacional no tanto en la disciplina sino en el rol que cada uno quiere jugar dentro de la cofradía los jóvenes quieren ser disciplinantes o acompañantes pero solo disciplinantes o acompañantes entonces es el papel que se disputa ya subir a limpiar los pasos el domingo de Ramos esto no quieren o limpiar los hábitos después de la profesión esto no quieren o ir el domingo de Ramos que se hace un rezo después de mis y tal una cosa muy sencilla pues esto no se quiere también hay otro problema y es que el grupo digamos que en los 80-90 consigue estabilizar el proceso de la presión turística y yo creo que en aquel momento salvar verdaderamente la procesión porque yo creo que el turismo se la hubiera llevado por delante y no llega un momento que aquello hubiera desaparecido pues se han establecido unos roles que tampoco quieren abandonar entonces cuando los jóvenes se aprietan porque quieren tener más protagonismo en la junta hay un establishment por decirlo de alguna manera entre la cofradía que se queda asentado las acciones que vamos a desarrollar es plantear el problema abiertamente es decir que esto se deje hablar en los bares y se empiece a hablar en la sala de la cofradía y ver si vamos llegando a algún acuerdo también aprovechar algunas nuevas incorporaciones que puedan aflojar la presión en el sistema de los de los grupos la presión actual del turismo pues yo creo que que ha mejorado sensiblemente ahora tenemos gente pero no es no es para todos antes los establecimientos apretaban muchísimo que había que tener más gente y tal y cual ahora esto también ha frenado yo creo que van a vender las mismas mil coca colas vendan tres mil o vengan cuatro mil entonces pues no les da para más y luego estamos en la línea de reivindicar que lo estamos haciendo con esto y lo estamos haciendo con otras cosas de que en las fiestas en concreto el turismo no sirve para nada no sirve para nada y cuando digo que no sirve para nada no me refiero a desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista puro y duro económico turístico que yo meta diez mil personas un día en un pueblo y se tomen diez mil coca colas ni quita ni pone economía el turismo funcionará si yo soy capaz de meter treinta personas ciento cincuenta días al año eso cambiará la estructura económica del municipio que yo meta ocho mil un día o diez mil o no diga nada treinta mil no sirve para nada en la economía global del ayuntamiento no sirve para nada por eso ahora estamos en una campaña que ha dado también algún fruto y es que no se haga publicidad en la información turística sobre la fiesta nada más que lo estrictamente informativo por decirlo de alguna manera pues que se publique la hora pero que no se hagan carteles como este en el que la semana santa de la Rioja el gobierno la anunciaba con un cartel esto no hace falta además es que no da igual que vengan o que no vengan es que da igual es que además se van y se van a tener que marchar porque no hay donde comer porque claro no podemos crear una estructura que debe comer a cinco mil para un día no tenemos un restaurante en ese momento tenemos un restaurante y dos mesoncillos que dan de merendar uno porque esto es lo que genera la actividad turística del municipio de manera habitual por tanto que hay no se puede comer claro comen los del pueblo que han reservado veinte días antes y no quieren cocinar en casa y son los que comen los turistas tienen que ir todos a comer fuera o no comer o matarse a vino por los bares pero en definitiva si esto no tiene ninguna repercusión turística ¿para qué nos complicamos la vida haciendo publicidad? el que quiere enterarse tiene veinte mil canales para informarse en las páginas o en todos lados están los horarios no hace falta hacer campañas específicas ni con esta ni en mi opinión con casi ninguna fiesta porque a todas las fiestas les pasa lo mismo metemos unas presiones el día nosotros tenemos los danzantes de Anguiano que pasa tres cuartos de lo mismo que se tiran por una calle en la que nadie ve nada porque aquello es tan estrecho que no se puede ver y metemos allí y baja y baja y baja y da igual si no hay bares si no te puedes tomar llegas el día de la fiesta y hasta las diez y media no te puedes tomar un café porque el del bar siguiendo su costumbre habitual no ha abierto porque abre a las diez y media entonces para qué queremos llevar más gente que vaya el que quiera el que tenga interés curiosidad ya se habrá enterado por cualquier medio y desde el punto de vista de la reactivación económica de los territorios rurales esta no es la estrategia turística podremos discutir si la turística es o debe ser la importante o no pero dejando ese punto en un paréntesis y aceptando dando por hipótesis que la turística pudiera tener utilidad esta tampoco esta en ningún caso no generamos más que tensión por tanto nosotros estamos en que no se promocione el ayuntamiento ya no hace campañas hubo una temporada que la hacía ya no hace campañas lo pone en la página web pone los horarios en un sitio discretito lo pone una vez en facebook y aquí pasa y después lo viene protección y me van a permitir ustedes que utilicen la palabra protección premeditadamente no por error sino con idea premeditada la cofradía y el ayuntamiento que durante mucho tiempo lucharon por que esto se declarara filta de interés turístico nacional pensando que esto iba a generar alguna ventaja de protección cosa que yo creo que si ahora se pudiera solicitaríamos que nos dieran de baja del catálogo porque no genera nada que luchó porque fuera declarado BIC pensando que esto iba a generar un sistema de apoyo pues ahora en la que está es que su percepción del apoyo que tiene a la hora de proteger las protecciones es ninguno esta es un poco la percepción y entonces pues ¿qué se va a hacer? pues lo primero que se va a hacer es registrar el nombre de la cofradía y la medalla en el registro de patentes y marcas esto es lo primero que se va a hacer con la sorpresa que cuando hemos empezado a hacer esto resulta que los picaos ya está registrado los picaos está registrado por una empresa de aro de alcoholes vamos a tratar de registrarlo en otros epígrafes y si no pues a ver si tenemos suerte y conocemos al señor de aro y nos llevamos bien y llegamos de acuerdo pero es que resulta que ya está registrado disciplinantes no así que vamos a registrarlo mañana porque vamos a registrar el nombre de la cofradía vamos a ver si no nos ponen registro problemas del registro por ser un tema genérico vamos a ver si asociándolo a la gráfica pues tenemos más posibilidades de que esto lo puedan proteger y vamos a tratar de de registrar picaos pero necesitaríamos que esto insisto un poco esto está más relacionado con patentes y marcas que quizá un poco lo anterior pero que esto también lo empezáramos a tener en consideración porque a ver qué nos pasa con lo de picaos porque una vez registrado esto es muy complicado esto es muy complicado porque el que tiene la santempo en el mango es el por lo menos a corto plazo a medio plazo entonces vamos a ver si esto no no nos genera algún problema pero yo creo que es un tema para que tengamos en nuestras oraciones también otra cosa que estamos haciendo y es que claro queda queda asociado a la procesión los elementos muebles inmuebles materiales ya pero es que en el expediente de declaración de Vic no se enumera ningún elemento ni material ni espacial ni mueble ni inmueble por lo tanto entendemos que por muy claro que sea que la pradera del Calvario está vinculada a la procesión si no figura en ningún sitio en estos momentos está desprotegida en estos momentos está desprotegida ¿por qué se hizo así el expediente? pues no sabemos detalla muy bien la procesión del jueves santo la procesión del viernes santo pero luego no enumera otra serie de elementos nosotros una cosa que queremos hacer y la semana que viene tenemos una reunión precisamente para hablar de estos temas con la cofradía unas jornadas un poco de difusión y de debate sobre cómo queremos proteger esto queremos que se incorpore una relación que estamos elaborando de sitios las cruces del Calvario la llanura el altar el camino para que ese es un sitio de la procesión pues para que ese cartel que ya afortunadamente no está eso es de hace 3 o 4 años pues no se nos coman eso ahí una urbanización que estaba anunciada tuvimos suerte con la crisis y si no paró ahí la construcción y luego la cofradía siguiendo la línea esta que llevaba de ser declarada porque considera que cuanto en más sitios esté más blindada estará de alguna manera pues está planteándose solicitar la declaración de manifestación representativa solicitársela a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma a su vez lo solicite al ministerio no voy a entrar en si es muy bueno que estemos todo el rato presentando declaraciones o no sí que esto viene motivado por una sensibilidad en la que cuantas más organismos me apoyen más defendido voy a estar si alguna vez tengo problemas digamos que el discurso es un poco es un poco ese y luego pues un problema de financiación la cofradía sobrevive de las cuotas de los cofrades de algunas ayudas del ayuntamiento más en especie que en dinero y de algunas ayudas que curiosamente el único que se las da paradójicamente el único que aporta ayuda financiera al mantenimiento de todo esto es turismo y no patrimonio o sea que este es el colmo desde el punto de vista de la paradoja y por qué no es patrimonio porque las bases reguladoras de las órdenes de ayudas que están establecidas en La Rioja en ningún sitio hay forma de tener algo vinculado con el patrimonio inmaterial porque es la orden de ermitas iglesias y no sé qué la orden de castillos la orden de tal y resulta que ¿y esto dónde lo metemos? no entonces que dicen no, mételo por turismo que es un coladero y entonces se mete por turismo que es un coladero efectivamente entonces al final la poca ayuda que recibe pues la recibe por vía de turismo también lo que queremos empezar es a trabajar con la dirección general para ver si se puede dentro de las bases reguladoras abrir algún algún elemento si se ha creado como organización instrumental una asociación de la asociación de la Santa Veracruz de los disciplinantes que se llama igual que tiene la misma junta directiva y que se ha creado como un organismo institucional porque la cofradía en turismo tenía algunos problemas legales entonces se creó una organización instrumental para terminar que antes de que nos cierren las puertas en la cofradía existe preocupación por la continuidad no a corto plazo yo creo que no es un ritual que en estos momentos esté en riesgo tenemos disciplinantes de sobra por decirlo de alguna manera todos los años vienen muchos pero por ejemplo este año pues solo han salido dos pasos porque no había gente para llevar los pasos entonces mientras que el número de disciplinantes se mantiene o incluso se incrementa todo el resto de de procesos de vida de la propia cofradía está cada vez más débil los actos asistenciales pues han desaparecido en la cofradía la procesión cada vez saca menos pasos cada vez hay más problemas para hacer algunas cuestiones y se está dando la situación de que el disciplinante que era un complemento a la procesión se está comiendo a la propia procesión es decir ahora el protagonista es casi exclusiva el disciplinante y esto pues también nos da motivo a plantear pues desde nuestro punto de vista un cierto debate la declaración de Vic ha sido importante pero deja algunas en algunos aspectos y ha dejado un cierto sensación de tristeza la gente se pensaba que cuando se declarara Vic la fase de que vinieran más turistas ya estaba superada nadie quería que vinieran más turistas pero sí pensaba que si el de no sé quién ponía una chorrada en un periódico pues se le iba a poder hacer algo decir o tal y claro también hay que reconocer que no este es el objetivo de la declaración Vic pero ha generado un cierto regusto triste por decirlo de alguna manera hay que ver cómo somos capaces de compatibilizar los criterios de libertad de expresión de la gente que contempla un elemento un acto cultural que ya desde el siglo XVIII ha sido profundamente criticado y que ha generado abiertos debates con la percepción que la propia comunidad tiene sobre su propio hecho y esto es un tema pues que ahora mismo probablemente sea lo que más preocupa es importante mejorar la información y la difusión de cara al futuro sí que todo el mundo se da cuenta que si tú explicas mejor las cosas si hablan más si con el fotógrafo le invitas a un vino después de darle el papel y le explicas o le das documentación se va a hacer un vaciado del archivo para que sea público se van a montar las jornadas de la semana que viene en fin se considera que que hablemos más de esto y que todo el mundo sepa más incluso de lo que ha pasado lo que ha cambiado lo que se ha perdido lo que se ha incorporado pues que esto es bueno y que mejorará la supervivencia y se va a trabajar en esa línea y hay convencimiento de que hace falta estrategias que la cofradía tiene que mantener marcar un plan propio de gestión pero que estas estrategias tienen que integrarse en otros caminos debatir con gente que tenga los mismos problemas y al final abrir un poco el horizonte que no se acaba en el castillo de San Vicente sino que es necesario pues abrir puntos de colaboración y de cooperación con problemáticas similares para ver si podemos encontrar primero si la gente tiene los mismos problemas o detecta las mismas necesidades que tenemos nosotros y si fuera así pues ver cómo podríamos abordar soluciones conjuntas incluso de marco ámbito legislativo o incluso procesal y espero no haberles aburrido mucho invitarles a que vengan a mi pueblo y muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias por ver el video.